Marita de dulce aneño Con la vida es sueño, constante y dulce penar Contigo el amor es bello, quisiera siempre soñar Papi, cuánto yo te quiero Papi, cuánto yo te adoro Papi, soy tu prisionera Papi, yo por ti me muero Papi, papi va mi canto, que cumbia color de mar Mi amor por ti es tan picante, que iguala la inmensidad La gracia tan hechicera, de tus ojos verde mar Enciende la verdadera pasión que quiero soñar Papi, cuánto yo te quiero Papi, cuánto yo te adoro Papi, soy tu prisionera Papi, yo por ti me muero Papi, cuánto yo te adoro 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 De tus ojos verdes más, enciende la verdadera pasión que quiero soñar Papi, cuánto yo te quiero Papi, cuánto yo te adoro Papi, soy tu prisionera Papi, yo por ti me muero Papi, yo por ti me muero